Nos encontramos en el edificio de la Universidad Amazónica de Pando. Al lado vive Toto, el jaguar pandino. Alexander Oliveira, su domador, nos recibe y nos cuenta parte de la historia de Toto. ¿Cómo está? Un gusto yo a John Arandia también, a todos, para que puedan apreciar a Toto. Toto va a cumplir unos siete meses, unos seis meses, siete meses más o menos. Él vive acá adentro prácticamente, o sea, de día tengo que estar con él un poco encadenado, debido a las oficinas y tal. En las noches él está suelto. Y su alimentación son tres kilos de carne diaria. Mire, todo es bajo una resolución del honorable consejo universitario. Entonces la universidad es la encargada de disponer de la plata, o sea, son dos mil bolivianos todos los meses. Para comprarle tres kilos de carne diaria. Alexander, tienes niños, tienes tu hija, ¿cómo la pasan con Toto? Bueno, todo el mundo acá en la casa feliz de la vida. Tengo tres perros que cuando se... A veces se quieren jugar, se ponen a discutir un poco, pero... Es simplemente una... Fueron criados juntos. ¿Qué dicen las autoridades? Mire, todas las autoridades en lo que siempre lo apoyan. Es un símbolo pandino, porque este animal es netamente pandino, es amazónico, y lo más lindo es boliviano. Toto ya tiene novia para cuando llegue el momento de su apareamiento o celos. Como le comenté, él tiene varias novias por ahí, que le están muchos zoológicos, muchos en Canadá, en muchos lugares. Tiene interés de... A ver si un día puede aparearse todo con él. Saludos para John Arandia. Mi querido amigo John Arandia, siempre lo miro por la tele, es un placer inmenso siempre poder compartir contigo esa pequeña nota sobre lo que nuestro querido amigo aquí, que se ha vuelto, es un hóspede acá de la universidad, y por ende es uno de los, ahora uno de los primeros integrantes del equipo de fútbol de la universidad, el club universitario, también conocido como el jaguar pandino, o sea, mejor conocido como el jaguar pandino. Reportaje periodístico desde Covija, exclusivo para Cadena A, conociendo a la mascota del club universitario, recientemente ascendido a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Este es el jaguar pandino que viene jugando con gran corazón, es el club de mis amores que viene ganando con garra y valor, somos los rojos de Pando, llevando en el techo todo nuestro honor, es el club universitario subiendo y pico el escalafón, es el club universitario...